Hoy me toca hablar del producto y lo haré en tres pequeñas píldoras. La primera sobre el producto en educación, la segunda sobre especificaciones de producto y la tercera sobre requisitos de calidad. La reflexión sobre el producto educativo es importante porque lo primero que un sistema de calidad trata de asegurar es la calidad del producto, de manera que éste sea conforme con las especificaciones establecidas. Pero, ¿cuál es nuestro producto? Está claro que todas las empresas ofrecen algún tipo de producto o servicio. ¿Y en educación? En educación también, aunque quizá no resulte tan claro. Vamos a pensar sobre eso. ¿Cuál es el producto en los centros educativos? Empecemos por hacer un símil entre nuestros centros y las empresas de producción o de servicios. Las empresas fabrican diversos productos que recogen en sus catálogos de producto y en la publicidad. Ahora bien, los centros educativos no son empresas, nosotros no fabricamos productos, damos un servicio, un servicio educativo. ¿Cuál es el producto en educación? ¿Qué servicio damos en las escuelas? Dicho de otra manera, ¿qué reciben nuestros alumnos en los centros educativos? Tómate tu tiempo para pensarlo. ¿Qué reciben nuestros alumnos? No sé cuál habrá sido tu respuesta en el ejercicio que hemos hecho antes, pero es posible que haya sido alguna de estas respuestas. Muy frecuentes en los cursos de calidad básica que hemos impartido. La más repetida ha sido siempre los alumnos reciben formación. También había otras respuestas como capacidades, habilidades de diverso tipo, actitudes, oportunidades de aprender, ejemplo, convivencia y muchas opciones más. En nuestra opinión, la respuesta más coherente y práctica a esta pregunta sería, los alumnos reciben clases, reciben cursos de formación. Ciertamente, los cursos ofrecidos serán tanto mejores, cuanto los alumnos más aprendan, más competencias alcancen, mejor sea la formación recibida, etc. Pero lo que damos son cursos, damos clases. Es verdad que los centros dan otros muchos servicios, pero lo fundamental que hacen es dar clases. Y la calidad tiene necesariamente que afectar a nuestra actividad prioritaria, en la que está implicada la práctica totalidad del personal. Así pues, nuestro producto son los cursos que impartimos en el centro. ¿Y cuál es nuestro catálogo de productos? La oferta educativa. La que hacemos pública sistemáticamente. La oferta educativa incluye un buen montón de cursos y ciclos de diversas especialidades y etapas educativas. En el caso de este centro, publicitan educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior, así como formación continua. Y dentro de cada una de ellas, distintas modalidades y especialidades. Pues bien, el reto número uno del sistema de calidad es garantizar que damos lo que ofertamos. La cuestión clave respecto del producto es que tenemos que asegurarnos de que nuestros productos, los cursos que impartimos, son conformes con las especificaciones que los definen. Las especificaciones son aquellas características que establecen con claridad en qué consiste cada curso. Claro que alguno de vosotros puede pensar, ¿y si cambiamos ese paradigma sobre el producto? Es decir, ¿y si definimos otra cosa como el producto educativo? Imaginemos, por ejemplo, que en vez del viejo paradigma, producto igual a curso de formación, optamos por otro paradigma, por ejemplo, producto igual a profesionales competentes para el empleo. Pues bien, si fuera así, el primer paso sería definir cuáles son las especificaciones que definirían a nuestros titulados como profesionales competentes para el empleo. Hasta aquí sobre el producto.